Durante este fin de semana, las lluvias propias de temporada causaron estragos en la región Soconusco con el desbordamiento del río Chalaca, que afectó a pobladores del municipio de Villa Comaltitlán. Se rompió este dique, el agua entró a varias colonias de la cabecera municipal de Villa Comaltitlán, al barrio San Isidro, San Bartolomé y otros aguas de abajo, afectando a diversas colonias. Se tiene ya cuantificado 848 viviendas que tuvieron alguna afectación, con un tirante de 30 centímetros, que fue lo mínimo, hasta un metro, que fue lo máximo. El lamentable suceso es la pérdida de vida de una persona de la tercera edad que en su casa, lamentablemente, la barda no resistió y colapsó. Vemos que ahí la causa fue, de igual manera, una vulnerabilidad física de la construcción de la barda, porque la cantidad de agua no rebasa al histórico, es una lluvia promedio. La Secretaría de Protección Civil del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano, realizó los protocolos de prevención en la zona y evacuó a más de 2.000 personas. El día de ayer se entregó ayuda humanitaria, paquetes de limpieza, paquetes de aseo personal, de kit de aseo personal, colchonetas, en fin, toda la ayuda que procede en estos casos. La Comisión Nacional del Agua instaló dos plantas potabilizadoras de agua. La Secretaría de Salud estuvo ayer y hoy seguirá realizando trabajos de saneamiento. Mientras que en el municipio de Reforma, que se ubica en la región norte de la entidad, una menor de edad sufrió los efectos de la actividad eléctrica. Por lo anterior, esta dependencia emite las recomendaciones a seguir durante la presencia de estos fenómenos. Hay que acudir a un lugar seguro, al interior de una casa, no hay que colocarse debajo de un árbol o de alguna estructura que pueda jalar la energía que provocan los rayos y con esto una descarga eléctrica que provoca la muerte. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.